Como gente está cayendo, como gente está comiendo Desde aquí vamos a iniciar la ruta histórica que va a marcar el inicio y el éxito de este 45 aniversario Con la palabra de bienvenida de todos ustedes vamos a escuchar al presidente del Club Deportivo y Cultural La Mantica, Giovanni Hernández A la juventud yo le digo, todo lo que hace hágalo con amor, hágalo con destreza, pela naranja, vende plátano, es licenciado Es abogado, pero hágalo con mucho amor Y el deporte es algo de que no te deja caer ni en vicio, no te deja caer en vicio, no te hace hacer malos pensamientos Ustedes están ahora iniciando el 45 aniversario de la fundación del Club La Mantica Y yo quiero que ustedes reflexionen un momento y piensen lo que significa el Club La Mantica Para el desarrollo social, para el desarrollo cultural y para el desarrollo deportivo Y el desarrollo de la juventud de manera integral de La Vega El Club La Mantica no es simplemente la institución que está enclavada en la zona sur El Club La Mantica no es simplemente un equipo de baloncesto El Club La Mantica no es simplemente un hombre que pueda representar un árbol pequeño No, el Club La Mantica representa el desarrollo social El compromiso de la sociedad legal Por lo tanto, ustedes jóvenes que están en el Club La Mantica Y están en este inicio del 45 aniversario Tienen un compromiso de seguir la trayectoria que trazaron los fundadores del Club La Mantica Que en 1979 fue inaugurado en la institución como está hoy Fuagua ¡Voy, no puedo elevar! ¡Voy, no! ¡Suscríbete al canal! 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 de la zona sur más complejosa que hay, que se llama Villarrosa. Los quiero a todos los que pertenecemos a la zona sur. Bien, tú como presidente, el nuevo presidente del Club La Matica, ¿qué tú le tienes a las personas de aquí de la comunidad sur? Mucho deporte. Mucho deporte. La unión, la confraternidad que es lo que no hace falta. El amor hacia la otra persona. Sacar los niños de la corrupción. Invertir el tiempo a la juventud. Que no fumen juca, por favor. Que no tomen alcohol. La unión sobresalirá aquí en La Matica ahora, con la nueva directiva. ¿Cómo? La unión sobresalirá ahora con esta nueva directiva. Óyeme, por demás. Por demás, somos todos. Oye cómo se llama esto. Somos una familia. Club La Matica es una familia. La Matica es una familia. Que tal? La Matica campeón. La Matica campeón. Unión sobresalirá. Unión sobresalirá. Unión sobresalirá. Unión sobresalirá.